Bienvenidos a El contenido del informe incluye La gente está frustrada, la guerra en Gaza abre una brecha entre los demócratas estadounidenses. El principal productor de gas de Estados Unidos dice que las luchas por los oleoductos ponen en peligro al mundo industrial. El plan de la UE para recuperar su ventaja competitiva. Gurús de las acciones chinas, efectivo de Buffett, apuesta en oro, resumen de Asia del domingo. El mes de guerra lo cambió todo, ya que Gaza se ha convertido en un cementerio Al-Quds. La gente está frustrada, la guerra en Gaza abre una brecha entre los demócratas estadounidenses. Financial Times El firme apoyo del presidente Joe Biden a Israel en su conflicto con Hamas está erosionando el apoyo entre los votantes de tendencia izquierdista y podría perjudicar sus posibilidades de reelección en 2024, según activistas progresistas en Pittsburgh. Desde que Hamas lanzó su mortal ataque contra civiles israelíes en octubre, la calificación de aprobación de Biden se ha mantenido sin cambios, pero una encuesta de Gayuk muestra una caída de 11 puntos en el respaldo a Biden entre los demócratas, cayendo del 86% en septiembre al 75% en octubre. El conflicto ha expuesto una división entre los demócratas, con algunos pidiendo un alto el fuego y más ayuda humanitaria para los palestinos, mientras que otros respaldan el derecho de Israel a defenderse. La situación es particularmente delicada en Pittsburgh, donde la comunidad aún se está recuperando de un ataque supremacista blanco a una sinagoga en 2018. Los activistas advierten que la postura del presidente sobre Israel podría llevar a los votantes a apoyar a partidos no tradicionales en 2024. El principal productor de gas de Estados Unidos dice que las luchas por los oleoductos ponen en peligro al mundo industrial. Financial Times El director ejecutivo de EQT, el mayor productor de gas natural en Estados Unidos, ha advertido que una guerra contra la infraestructura podría llevar a una crisis energética similar a la experimentada en Europa. Toby Rice, quien se describe a sí mismo como un salenial, dijo que Estados Unidos tenía océanos de gas natural, pero el desarrollo de nueva capacidad de oleoductos estaba siendo bloqueado. Rice advirtió que la cancelación de infraestructuras energéticas podría llevar a una crisis energética similar a la experimentada en Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El plan de la UE para recuperar su ventaja competitiva Financial Times La economía de la UE está tambaleándose y perdiendo terreno frente a Estados Unidos y China, lo que ha llevado a pedir una importante reforma del mercado único para mejorar la competitividad. La Comisión Europea ha encargado informes sobre el problema a los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Lete. En su discurso anual sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Draghi escribiría un informe sobre el estado de la competitividad de la UE y cómo mejorarla. Mientras tanto, Lete está preparando un informe separado sobre el estado del mercado interno. Se espera que la próxima Comisión Europea, que asumirá el cargo en 2025, adopte muchas de las recomendaciones formuladas en los informes. La economía de la UE representa el 65% del tamaño de la economía de Estados Unidos en términos de dólares, frente al 91% en 2013. El PIB per cápita de Estados Unidos es más del doble que el de la UE. La competitividad de la UE se ha visto socavada por el fracaso a largo plazo del mercado único para funcionar de manera efectiva, agravado por crisis como la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania. Los esfuerzos para ayudar a Europa a superar estas crisis han creado dificultades adicionales al generar riesgos a medio plazo. La avalancha de ayudas estatales y apoyo financiero de Bruselas a las empresas europeas ha alterado el juego limpio entre países y empresas, socavando el mercado único. La amenaza de las subvenciones verdes de Estados Unidos también ha llevado a impulsar el apoyo estatal a la transición verde de Europa y a las tecnologías de bajo carbono. La Comisión Europea ha defendido sus decisiones sobre las ayudas estatales argumentando que las subvenciones verdes de Estados Unidos podrían provocar una fuga de empresas europeas al otro lado del Atlántico si Europa no puede competir con las subvenciones ofrecidas por Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentan que el auge de las ayudas estatales ha debilitado el mercado único, pisoteando las salvaguardias establecidas para proteger a los estados más pobres con menos capacidad fiscal de los estados más ricos que de otra manera podrían dar a sus campeones nacionales una ventaja injusta. Gurús de las acciones chinas, efectivo de Buffett, apuesta en oro, resumen de Asia del domingo. Bloomberg. Esta semana en China, la inflación y las ganancias bancarias estarán en foco. Singapur será sede de los premios Airsoft Prize, y Filipinas introducirá la venta en corto en su mercado de valores. Las presiones deflacionarias persisten en China, mientras que el Banco Central de Australia podría sorprender al no subir las tasas. Berkshire Hathaway de Warren Buffett tiene una reserva récord de efectivo, y la débil demanda de crédito podría afectar las ganancias de los bancos asiáticos. Los negociadores climáticos han llegado a un acuerdo sobre un fondo de compensación para eventos climáticos extremos, y la cantidad global de deuda corporativa de baja calificación está disminuyendo. Tesla, Ford y GM están reconsiderando sus inversiones en vehículos eléctricos. La carrera de caballos Melbourne Cup se llevará a cabo el martes. El mes de guerra lo cambió todo, ya que Gaza se ha convertido en un cementerio Al-Quds. South China Morning Post. El reciente conflicto entre Israel y Hamas ha resultado en una significativa pérdida de vidas y daños en la franja de Gaza, dejando a palestinos e israelíes profundamente marcados. La franja de Gaza, con una población de 2.4 millones de personas, se ha convertido en un campo de batalla, con el Ministerio de Salud en Gaza informando que casi 9,500 personas han sido asesinadas, en su mayoría civiles. Los temores han aumentado de que la situación pueda escalar en un conflicto regional, con Irán advirtiendo de un Medio Oriente que es un polvorín, y Estados Unidos expresando preocupación por la situación. Hezbollah en Líbano también ha advertido de una escalada del conflicto en la frontera libanesa con Israel. La detención del ex agente del FSB señala una represión del Kremlin contra los halcones proguerra. Washington Post. El arresto de Igor Gekin, también conocido como Strelkov, por parte de las autoridades rusas se ve como una advertencia a los ultranacionalistas radicales que creen que el presidente Vladimir Putin no ha tomado una postura lo suficientemente dura sobre Ucrania. Gekin, un ex agente de seguridad, fue condenado en rebeldía este año por un tribunal holandés por el derribo de un vuelo de Malesia a Irlines en 2014. Sin embargo, fue arrestado por acusar a Putin de debilidad en una publicación en redes sociales. Gekin fue una figura clave en la formación de la República Popular de Denetsk en el este de Ucrania en 2014 y sirvió brevemente como ministro de Defensa de la República. Su esposa, Miroslava Reginskaya, ahora publica sus mensajes desde la prisión en su canal de Telegram, en los que continúa criticando la política exterior del Kremlin y la estrategia de guerra. Gekin ha llamado a la unificación de las fuerzas patrióticas y ha dicho que Rusia enfrenta un colapso de su estado. Inundando las calles de Washington D.C. y criticando a Biden, miles exigen un alto al fuego en Gaza. Washington Post. Miles de personas que apoyan los derechos palestinos se congregaron el sábado en Washington desde todo el país, exigiendo un alto el fuego en la franja de Gaza y el fin de la ayuda estadounidense a Israel en medio de una guerra cada vez más profunda. Los manifestantes llenaron y desbordaron Fredon Plaza, a una cuadra de la Casa Blanca, con la multitud extendiéndose al menos media milla por las calles circundantes. La ira y el dolor se mezclaron con sentimientos de consuelo y aliento, dijeron los asistentes, mientras personas de todas las edades se mezclaban con aliados de ideas afines. Manifestaciones similares exigiendo un alto el fuego se llevaron a cabo el sábado en Londres, Berlín y otros lugares. Actualizaciones en vivo Aviones de guerra israelíes bombardean un campo de refugiados en la franja de Gaza, matando al menos a 33 personas. Associated Press. Los ataques aéreos israelíes han golpeado un campo de refugiados en la franja de Gaza central, matando al menos a 33 personas, según informaron funcionarios de salud. Los ataques se produjeron un día después de que Estados Unidos instara a Israel a hacer una pausa humanitaria en su bombardeo de Gaza, donde los palestinos informaron de múltiples muertes el sábado. El número de muertos palestinos en la guerra entre Israel y Hamas alcanzó los 9.448, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. En Cisjordania ocupada, más de 140 palestinos han sido asesinados en la violencia y los ataques israelíes. Más de 1.400 personas en Israel han sido asesinadas, la mayoría de ellas en el ataque de Hamas del 7 de octubre, que inició los enfrentamientos, y 242 rehenes fueron llevados de Israel a Gaza por el grupo militante. Marchas de protesta desde Estados Unidos hasta Berlín exigen un alto inmediato a los bombardeos israelíes en Gaza. El ejército israelí y Hezbollah intercambian fuego a lo largo de la tensa frontera entre Líbano e Israel. Los iraníes conmemoran el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979 mientras piden un alto el fuego en Gaza. Unas 1.100 personas han abandonado la franja de Gaza a través del cruce de Rafe desde el miércoles bajo un aparente acuerdo entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar, que medía con Hamas. Los aviones de guerra israelíes atacaron el campo de refugiados de Maghazi en el centro de Gaza el domingo por la mañana, matando al menos a 33 personas, según funcionarios de salud. Ashtref Al-Quidra, portavoz del Ministerio de Salud en Gaza dirigido por Hamas, dijo que al menos 42 personas resultaron heridas en el ataque. Dijo que los primeros en responder, ayudados por los residentes, estaban buscando entre los escombros a muertos o posibles sobrevivientes. El campo está ubicado en la zona de evacuación donde el ejército israelí había instado a los civiles palestinos en Gaza a buscar refugio mientras se concentra en su ofensiva militar en las áreas del norte. A pesar de tales llamamientos, Israel ha continuado su bombardeo en toda Gaza, diciendo que está atacando a los combatientes y activos de Hamas en todo el enclave asediado. Ha acusado a Hamas de usar a civiles como escudos humanos. Los críticos dicen que los ataques de Israel a menudo son desproporcionados, considerando el gran número de mujeres y niños muertos en tales ataques. Cientos de miles de manifestantes pro-palestinos marcharon por el centro de la capital de Indonesia el domingo, exigiendo el fin del bombardeo de la franja de Gaza por parte de Israel. Los manifestantes, muchos de ellos con bufandas con las palabras, salven a Palestina, corearon consignas denunciando las acciones de Israel en Gaza mientras llenaban el Parque del Monumento Nacional en el centro de Yakarta, ondeando banderas de Indonesia y Palestina. Fue la protesta más grande hasta ahora en la nación musulmana más poblada del mundo desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el mes pasado. Varios ministros del Gabinete y políticos, incluida la ministra de Relaciones Exteriores Redno Marsudi y la presidenta de la Cámara, Juan Majerani, asistieron a la protesta organizada por el Consejo de Olemás de Indonesia, el organismo islámico más influyente del país. Indonesia ha sido durante mucho tiempo un fuerte defensor de los palestinos y no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Hola a todos. Soy el Dr. Seis, su observador residente de 6 grados. Hoy tenemos una variedad de noticias para compartir con ustedes, desde la creciente brecha entre los demócratas estadounidenses debido al conflicto en Gaza, hasta los desafíos que enfrenta el mayor productor de gas de Estados Unidos y los esfuerzos de la UE por recuperar su ventaja competitiva. También tenemos actualizaciones sobre el reciente conflicto en Gaza y la represión del Kremlin contra los halcones pro-guerra en Rusia. Así que vamos a sumergirnos en ello. Comencemos con una noticia que muestra cómo el conflicto en Gaza está afectando la política en Estados Unidos. Activistas progresistas en Pittsburgh advierten que el apoyo del presidente Joe Biden a Israel en su conflicto con Hamas está erosionando el apoyo entre los votantes de tendencia izquierdista y podría perjudicar sus posibilidades de reelección en 2024. La postura del presidente sobre Israel ha expuesto una división entre los demócratas, con algunos pidiendo un alto el fuego y más ayuda humanitaria para los palestinos, mientras que otros respaldan el derecho de Israel a defenderse. Así que parece que la situación en Gaza está teniendo un impacto más allá de sus fronteras. En noticias relacionadas, el director ejecutivo de EQT, el mayor productor de gas natural de Estados Unidos, ha advertido que una guerra contra la infraestructura podría llevar a una crisis energética similar a la experimentada en Europa. El desarrollo de nueva capacidad de oleoductos en Estados Unidos está siendo bloqueado, lo que podría poner en peligro el suministro de gas natural. Esto es especialmente preocupante considerando la creciente demanda de energía y la necesidad de una transición hacia fuentes más sostenibles. Mientras tanto, la economía de la UE está luchando por mantenerse al día con Estados Unidos y China en términos de competitividad. La Comisión Europea ha encargado informes para abordar este problema y mejorar el mercado único. La UE ha visto socavada su competitividad debido al fracaso del mercado único para funcionar de manera efectiva, así como a las crisis recientes, como la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania. La próxima Comisión Europea, que asumirá el cargo en 2025, se espera que adopte muchas de las recomendaciones formuladas en estos informes. En cuanto al conflicto en Gaza, el reciente enfrentamiento entre Israel y Amas ha tenido un impacto devastador en la franja de Gaza. Miles de personas han sido asesinadas y heridas, y la situación es cada vez más preocupante. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y ha habido miles de manifestantes en todo el mundo exigiendo un alto el fuego y el fin de la violencia. Es importante que la comunidad internacional busque soluciones diplomáticas y humanitarias para poner fin a este conflicto. En Rusia, el arresto de Igor Gekin, un exagente del FSB, muestra la represión del Kremlin contra los halcones pro-guerra. Gekin fue arrestado por acusar a Putin de debilidad en una publicación en redes sociales. Su arresto se ve como una advertencia a los ultranacionalistas radicales que creen que Putin no ha tomado una postura lo suficientemente dura sobre Ucrania. Esto demuestra el alcance de la represión en Rusia y la tensión que existe dentro del país. Finalmente, en noticias actuales, los ataques aéreos israelíes continúan en la franja de Gaza, causando más muertes y destrucción. La comunidad internacional sigue pidiendo un alto el fuego y el fin de la violencia. Miles de manifestantes en todo el mundo, incluyendo en Washington DC y Berlín, han salido a las calles exigiendo un alto inmediato a los bombardeos israelíes en Gaza. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Estoy aquí para responder a sus inquietudes. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de sexto brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar sexto brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, 6dobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente sexto brief por correo electrónico.